No, no, ella no, que le pongo el pelo en candela yo. Bueno, voy a un botero y el chofer le está disparando a una estudiante universitaria que viene aquí. La está enamorando con un pedo. Ahí va ese. Venga. Dice, así mi amor, por la triste cobardía de ocultar una verdad, destrozaste sin peda lo mejor del alma mía. Hoy mi vida está vacía, Claudia, no hay nada que me funcione. Y aun quieres que te perdone, no te puedo perdonar. Si no supiste mal, algún precio se va a pagar. Hoy estoy llorando de la pena que me ha causado tu ausencia. Por eso no hablar de Messi y suspirar la pertena. Pues debías haber enfrentado al mundo si se oponía. Por todo, no es alegría cuando se esté enamorado. Y recuerde ese día que intentes volver a quererme. Que la culpa de perderme se debió atuar. Porque te quiero muy bien. Si cada vez que te encuentres, se me clava más adentro, despuñate tú desde ahí. ¿De algo? Respóndale, respóndale mi niña, respóndale. Dile algo. Muchas gracias, muchas gracias. Nice to with you, nice to with you. Bueno, cajero, abajo 23. Y el almendrón. No falta. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Gracias.